Tania Rincón De acuerdo con Grupo Fórmula, se trata de Crystal Silva, de 26 años, quien participó y ganó Nuestra Belleza México 2016 y representó a Nuestro País en Miss Universo, Silva, quien hace unas semanas participó en Mexicana Universal, es oriunda de Tamaulipas y estudió Administración de Empresas en la Universidad del Estado.nl ¡Gracias!